Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo formatear los Redmi Buds 3 Pues bueno, para formatear estos auriculares voy a mostrar cómo se hace esto en el iPhone pero no es necesario tener conectados estos auriculares, puedes restablecer simplemente si conectan mal si por ejemplo tienes algún problema con estos auriculares pues bueno, mostramos aquí si cerramos la caja tiene que estar desconectado a ver, aquí como puedes ver no está conectado y si abrimos van a conectarse automáticamente y bueno, cuando tenemos abrido el estuche tenemos que presionar el botón que está aquí por el medio presionamos y tenemos que soltar cuando el color blanco se finaliza de parpadear cuando ya no está parpadeando el color blanco soltamos el dedo del botón y aquí como puedes ver ya tenemos formateados estos auriculares y si por ejemplo queremos volver a conectar estos auriculares tiene que aparecer una información que tienes que omitir estos auriculares e intentar de nuevamente porque el iPhone ya no puede encontrar estos auriculares y bueno, si te ha gustado el video, si este es el video, si este es útil para ti deja un gusto y no olvides, haz crecer el canal, hasta luego que salta tan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!